Los venezolanos exigimos justicia Los venezolanos seguimos luchando por nuestra libertad, por hacer de Venezuela una tierra de gracia, una tierra de oportunidades y por ser un país de fronteras abiertas como siempre lo hemos sido y a eso llamamos a todo el mundo a que nos acompañe no solamente en esta lucha sino a que juntos construyamos, sigamos construyendo civilización en ese país que tendremos oportunidades para todos. Gracias por ver el video